Amigos, amigas que nos ven en nuestro canal de YouTube, en pleno fin de semana, el presidente de México realiza una gira de trabajo por la parte norte de nuestro país. En esta ocasión se va a supervisar la ampliación de la construcción del hospital rural IMSS Bienestar en San Quintín, Baja California. Como vemos, el presidente de México no descansa, aunque sea fin de semana, él se va a sus giras de trabajo. Y esto está muy bien, porque personalmente visita las obras que se están construyendo por todo México, y así se puede dar cuenta que realmente estén trabajando y que las obras se estén construyendo y estén avanzando. Debemos de recordar que esta promesa lo hizo exactamente hace un año, en octubre del 2019. Lo tercero, infraestructura, terminar con centros de salud, con hospitales, porque dejaron muchas obras inconclusas, y también ampliar los hospitales como este. Donde prometió ampliar las instalaciones de este hospital en San Quintín. Y hoy, a un año, cumple con su palabra, señores. No cabe duda que el presidente de México cumple con las peticiones del pueblo, ya que los mejores asesores que tiene son estos. Mire, escuchemos. ¿Dónde tengo mis asesores? ¿Ustedes creen que los voy a traer de Harvard? No, son del pueblo. Otro campesino me dijo, ¿saben qué? Vamos a ganar, licenciado. Me dijo, nada más les pido una cosa, piénselo bien. Lo que nos vaya a mandar, no nos lo mande a través del gobierno porque se lo clavan. Procure que se entregue ese apoyo de manera directa. Y así estamos actuando. Nada de intermediarios, nada de entregar el dinero a las organizaciones. Dame a mí el dinero, yo lo voy a repartir. No, primo hermano. Tiene un terreno con superficie de 15 mil metros cuadrados y la construcción actual se desarrolla en un espacio de 4 mil 582 metros cuadrados. La ampliación que estamos proyectando es de 1.933 metros cuadrados, es decir, es un 42% lo que se está ampliando. Sin embargo, en la parte de hospitalización pasará de 30 a 60 camas. Y la parte de la consulta también estará creciendo. Son cuatro módulos los que estamos construyendo. Es hospitalización, la consulta externa, el albergue y la residencia médica. En el caso del albergue se incrementa también el número de camas. Actualmente hay 18 camas. Va a pasar a tener 30 camas, de las cuales 10 serán para mujeres embarazadas. Esa parte es muy importante. Nos lo hicieron recalcar, dado el servicio que ofrece el hospital. Una característica que tiene esta construcción, pues obviamente es que es todo en un solo nivel y lo que estamos haciendo actualmente, precisamente es ampliar ese terraplén para que todo quede igual en un mismo nivel, que no tenga rampas, que no tenga ninguna interferencia física, no va a tener escaleras. Y es en lo que estamos trabajando actualmente. Es en la conformación de esas plataformas, que es lo que ustedes pudieron observar. Esta obra es particularmente especial para nosotros. Primero es un reto en el tiempo. La estamos iniciando hace una semana, el día 20 de noviembre, y pretendemos concluirla el último día de este año. Son 42 días lo que está en contrato. Y bueno, ¿por qué menciono que es en tiempo récord? Bueno, pues porque nunca construimos hospitales en esa magnitud. Sin embargo, algo que hay que destacar, señor presidente, es la enseñanza tan grande también que nos dejó la pandemia. Durante la pandemia instalamos 10 hospitales, por lo menos, de esas mismas características, con ese mismo sistema constructivo, en donde los hospitales de 38 camas temporales, sí, todos, los hacíamos en un promedio de 25 días. Eso nos da idea que sí podemos lograr este reto y por eso estamos muy comprometidos con ello. El sistema constructivo, ¿cómo es? Bueno, pues esa base de prefabricados. Son elementos prefabricados en concreto, los cuales se van a hacer aquí en la localidad, pero se apoyan con trabajos que se están haciendo desde Tijuana. En Tijuana se está habilitando con maquinaria especializada todo el acero estructural que se requiere para que se traiga hasta acá. Una parte importante de que un equipo de la empresa sea movilizado de varias partes de la República para venir aquí a la localidad de San Quintín y poder desarrollar el proyecto. Cuenta con la supervisión del nivel central del instituto. Y bueno, aquí una de las características principales es la organización que debemos tener, porque sin eso no podríamos lograrlo en el tiempo que lo estamos proyectando. El control de obra está, ¿sí? Y también, bueno, pues intervienen muchos factores para la proveeduría. Tenemos que hacer que todo llegue oportunamente para que se pueda realizar en el tiempo que está establecido. Las características que tiene el proyecto es un modelo funcional desarrollado por el instituto. Tiene aislamiento térmico y acústico. El tiempo de instalación es de 42 días. Los elementos son prefabricados de concreto en sus zapatas, columnas, muros, muros antibacteriales, ¿sí? Trades portantes, las losas a base de viguetas también. Y bueno, son las cuatro partes que tiene. El albergue, la consulta externa, hospitalización y la residencia médica. La verdad es que, pues pensamos que a partir de aquí podemos detonar una serie de proyectos que requiere el instituto acortando los tiempos. Por eso digo que es un proyecto muy importante para nosotros. Les invito a que veamos un video, por favor, que nos dará idea de cómo será todo el conjunto. El noxio de 14 días vamos a ir viendo cada uno de los edificios, cómo se van levantando, el área de hospitalización, el área de consulta externa, el albergue y el más pequeñito que es la residencia, ese lo levantaremos en una semana. Todo se está fabricando aquí a un lado del terreno. Y un trabajo importante será el que realicen las grúas. Por eso también podemos hacer... Gobierno de México. Muchas gracias. Ahora estamos aquí de nuevo porque se va a ampliar este hospital del IMSS-Bienestar. Ya escuchamos a Zoé de que se va a terminar a finales de este año. Ese es el compromiso. Yo voy a regresar, no en diciembre, pero sí el próximo año cuando ya esté terminado este hospital, la ampliación de este hospital IMSS-Bienestar. También aquí cerca, muy junto, se está construyendo un cuartel para la Guardia Nacional, que esto va a ayudar mucho a que haya seguridad en San Quintín. Van a estar de 150 a 300 elementos de manera permanente en San Quintín.